Buenas tardes, queridos alumnos y apoderados de la Escuela Gabriela Mistral. Mi nombre es Miss Paulina y a partir de ahora seré la nueva profesora de inglés. Debido a la contingencia, por esta vez vamos a trabajar a través de estos videos y los alumnos deberán ser apoyados por los padres. Vamos a comenzar con la clase del primero básico. Para trabajar van a necesitar el texto del estudiante y el texto de las actividades. Luego de esto van a ubicar la página 9 en el libro del estudiante, esta imagen donde aparece Mr. Beep y los diferentes colores en inglés. ¿Recuerdan los colores en inglés? Para eso les traje esta ficha y vamos a recordar un poquito sus nombres. Aquí tenemos el color brown, café, pink, rosado, white, el color blanco, purple, morado, grey, el gris, blue, el azul, green, el verde, yellow, amarillo, red, rojo, naranjo, orange, y ahí estarían los 10 colores. ¿Cuál es la actividad que van a desarrollar ahora? Van a practicar la pronunciación de cada uno de ellos. Aquí tenemos red, yellow, green, blue, orange, pink, and purple. Luego de esto van a ir al texto de actividades en la página número 6. ¿Qué se van a encontrar con esta actividad que dice red and color? Vamos a leer y van a colorear. ¿Cómo van a colorear? De acuerdo al número como lo indican. Por ejemplo, dice que el number 1 o el número 1 va a ser de color red, es decir, rojo. Ubicamos el número 1 y en su texto lo van a colorear de color rojo. Dice que el number 2 o el número 2 lo van a colorear de color azul. Lo ubican en la imagen y lo pintan del color azul. Y así respectivamente con cada uno. Vamos a continuar el trabajo. Y vamos ahora al student's book o al texto del estudiante en la página 11. Acá dice count and say. Vamos a contar y decir los números en inglés. Para recordar, les traje aquí la ficha de los numbers. ¿Recuerdan los numbers en inglés? One. Two. Three. Four. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. And ten. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser su trabajo? Contar. Por ejemplo. ¿Cuántos objetos tenemos acá? One. Two. Three. Four. Five. Cinco, ¿verdad? Van a hacer lo mismo con los bloques. Estos monitos de plasticina. Las bolitas. Y los pelutes. En la actividad 4 dice. Say the missing numbers. Vamos a descubrir los números que no están. Por ejemplo. One. Two. ¿Cuál será el que viene aquí? Four. Nos vuelve a faltar un número. Ustedes lo van a descubrir en la casa. Six. Seven. Me falta este. Me falta este. Y terminamos con el número ten. El diez. ¿Ok? Luego de esto, nos devolvemos al activity book o al texto de actividades y van a ir a la página 7. ¿Ok? Acá dice trace number. Solamente van a trazar el número según los puntitos. Se van a guiar por el modelo. Tenemos one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Y en esta última actividad, de actividad number five, dice count and write. Vamos a contar y escribir. ¿Qué es lo que van a escribir? El número en relación a la cantidad de objetos. Por ejemplo, el ejemplo de aquí dice. One, two, three, four. ¿Cuántos lápices tenemos? Cuatro. Y escriben el número en el cuadrito indicado. ¿Ok? Eso es todo por ahora. Les deseo éxito y nos volveremos a encontrar pronto. Chao, niños.